Y esta canción, para usted, con mucho cariño. No se anda con cuentos, y luce contenta, si nos ve contentos. Mientras yo crecía, fue mi confidente. Y cuando mi papá me quería chingar, se ponía enfrente. Tal como una fiera, defendió a sus crías. Aunque de una pela, nadie se moría. Me arrojó en sus brazos, antes de dormir. Y le echó agua al caldo, pa' hacerlo rendir. Me ayudó a que dieran mis primeros pasos. Tengo demasiado, para presumir. Les presento a mi madre, la mujer que nunca me ha dado la espalda. Ha estado conmigo, en las buenas y malas. Yo no sé qué haría, si un día me faltara. Mi tesoro más grande, hoy le doy las gracias, por traerme al mundo. Yo nunca le he dicho, que la quiero mucho. Y que en mi camino, siempre la presumo. Ella es punto y aparte, si es pa' desahogarme. Sé que no me ignora, no quiere doblarse y pocas veces llora. Tengo como madre, a una gran señora. De veras, muchas gracias, por todo tu cariño, por tus consejos, por enseñarnos cómo ir por la vida. Les presento a mi madre, la mujer que nunca me ha dado la espalda. Mi tesoro más grande, hoy le doy las gracias, por traerme al mundo. Yo nunca le doy las gracias, por traerme al mundo. Yo nunca le he dicho, que la quiero mucho. Y que en mi camino, siempre la presumo. Ella es punto y aparte, si es pa' desahogarme. Sé que no me ignora, no quiere doblarse y pocas veces llora. Tengo como madre, a una gran señora. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor 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 Y a la derecha se llevo y el destino con algo Y con quien te levante para que te abrace yo El cariño de Madrid Nadie, nadie va a compar Y hay amor que no salarte Como el amor de una madre En tu mano en el día hay entrega la alegría Y hay recetas, mañanitas, gritando con alegría Me despido, madrecita, con ternura y con perdón Hay que con mis bravas, como te lo tengo Y hay recetas, me despido, mad decino con alegría Seguimos agrandando la fiesta, seguimos haciendo lo mejor que se puede por hoy. Agradecemos a todos los seres queridos que posiblemente a lo mejor no se encuentren con nosotros allá en Estados Unidos, por allá en la Ciudad de México, algún huevo nos dejamos por ahí. Es un saludo bien grande. ¿Van a dirigir un mensaje de la gente? Con todo cariño que va. Adelante, por favor. Saludos a todos mis hijos, Conchita, José, Herminio y Jellito. Muchos saludos a todos mis hijos. Y a Guillermo Beto, Alejandra y a su esposa de Herminio, Anita. Y a todos mis hijos. Saludos. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo y un saludo. Haz un recuerdo de cuando yo era un niño Este es tu hijo el que tanto te quiere Hoy te canta para alejar tu vida Aquí te traigo esta humilde serenada Porque tu hijo no quiere más que nace En este canto recibe las caricias Que cuando niño dormí que desvelace Porque un amo de un hombre en tu mano Para ofrecerte en esta linda mañana Ya me despido mi vida madrecita Un bendicio de estar un marido amigo ¡Gracias! 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 En tanto de las aves, y el mundo nuevo y el viento, se vengan a mi voz Para decirte, Padre, que tu amor es tocar a ti, como el amor de Dios Para decirte, Padre, que tu amor es tocar a ti, como el amor de Dios André, pues familia, lindo de todo cariño, estos bonitos temas, hoy halagamos ese bonito día Esperemos que se la pase bien contenta en este día tan importante para toda la familia Pero pues por favor tomen asiento, pónganse cómodos familia, no sufran, no hay que hacer penitencia ¡Gracias por aquí! ¡Gracias por aquí! ¡Gracias por aquí! No te comprendes, solo tú me has amado, vuelvo a firmar el cinto para en tus brazos Ya casi es posible, ya me hecha pedazos No te comprendes, solo tú me has amado, vuelvo a firmar el cinto para en tus brazos No te comprendes, solo tú me has amado, vuelvo a firmar el cinto para en tus brazos Ya casi es posible, ya me hecha pedazos Ya casi es posible, ya me hecha pedazos No te comprendes, solo tú me has amado, vuelvo a firmar el cinto para en tus brazos ¿Qué le dices? Te dedica esta mañanita, se llama Felicidades, viene mi María Chihuahua Felicidades, Felicidades, eres cumpleaños, eres querido Felicidades, Felicidades, eres cumpleaños, eres querido Felicidades, felicidades, eres cumpleaños, eres querido Felicidades, eres cumpleaños, eres cumpleaños, eres querido Felicidades, eres querido Felicidades, eres cumpleaños, eres querido Felicidades, eres cumpleaños, eres querido Felicidades, eres cumpleaños, eres querido Felicidades, eres querido La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Esto suena y dicen vosotros así La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Si me pude haber yo hecho más por ti Por pura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Eres el amor del mar y el bebé El más triste esfuerzo de este mundo Como quisiera que no viviera Que tus ojos y no jamás se quiera De la voluntad que está guiándonos A todo el eterno amor De la voluntad que está guiándonos En la voluntad que está guiándonos ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!